Primero, vamos a llenar el silencio. Me da mucha pena que haya tanta luz, que haya tenido más oscuridad. Y yo en clase suelo decir a los chavales que se pierden, que se separen de su espacio normal y habitual, que es su pupitre, que es por penasillas, normalmente, siempre mirando hacia él. Nos vamos a quedar como estamos para no lo medir, para viajar. Es que no somos adultos, pero que podemos sentarnos. Apagamos la luz. Es una pena que no se pudiese apagar más. Nos vamos a quedar en silencio. Bueno, esto va a ser muy delitos de paréntesis. Nos quedamos en silencio. Y, preparo la suya, las hojas en el suelo.